En comunicación con Martín Celamare, coordinador del proyecto Salvando Vidas. ¿Cuál es la meta para este año? ¿Cuánto se alcanzó el año pasado? ¿Y cuál es la meta para este año en cantidad de alumnos? Porque más allá de buscar números, uno busca la transformación, el cambio. Pero siempre es importante fijar una meta, como siempre ustedes lo hacen muy bien, y encaminarse en pos de eso. Y también preguntarte, ¿cuál es la zona con la cual iniciarían este año? Bueno, el año pasado hemos cerrado a 48.700 jóvenes y adolescentes en forma presencial con Salvando Vidas. Y este año nos pusimos una meta de llegar a 50.000 jóvenes y adolescentes en diferentes ciudades, tanto acá en el área central como en el interior del país también. Y bueno, estamos ya preparados, ¿verdad? ¿No recuerdo la otra pregunta? ¿En qué zona estarías iniciando? Porque creo que van ciudad por ciudad, ¿verdad? Sí. Este mes vamos a estar iniciando en la ciudad de Luque. Hace dos meses le vamos a invertir a la ciudad de Luque. El año pasado, por tanta demanda de pedidos del programa, nos hemos cumplido con algunos colegios de la ciudad de Luque. Entonces este año queremos arrancar, invertir dos meses. Y después del segundo semestre ya estar en diferentes sectores. Así que también en nuestra agenda del año es llegar al Chaco también. Todo lo que sería Filadelfia, Loma Plata, Mariscal Estigarribia también. Todas estas ciudades del interior estamos llevando adelante a través de un convenio que tenemos con la FECO Pro, donde nos permite también expandir este gran trabajo de prevención de Salvando Vidas. Después de aproximadamente cuatro o cinco años, vamos a estar regresando al Chaco con Salvando Vidas. Y como dijiste, lastimosamente el tema de las adicciones es lo que está abarcando, no solamente en ese sector, sino que en general ya es un problema que ya se está esparciendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra Salvando Vidas, que no es charlas educativas directamente con este tema, sino que abarca varios temas, pero también el tema de las adicciones, ¿verdad? Que es mucho realce. Y esto no termina ahí, una vez que termina la función, no es que ya no desaparecemos, hay un seguimiento después, ese es el objetivo de Salvando Vidas, seguir trabajando con los colegios, con los alumnos, derivarlos a diferentes profesionales de acuerdo al caso que se vaya detectando.